Me parece extraño, pero es la hora de volver a un abismo Que no quede nada de lo que vivimos, no eres la misma ni yo soy el mismo Me parece extraño ¡Qué lindo! Este amor que un día tocó las estrellas, este amor que vuelve de gritos de guerra Este amor de vino, de rosas y velas, que bailó mil veces con la luna llena Parece mentira después de querernos, después de entregarnos pasión a perdernos Que fuimos la nada, la sombra de un beso, el solo recuerdo se hizo soñando Se fue de las manos, esta usa perdida, cuando hubo fuego quedan solo heridas Me parece extraño, que nuestros sueños se hayan terminado Hoy esta vida nos pone de frente, para olvidarnos de lo que pasamos Me parece extraño, pero es la hora de volver a un abismo Que no quede nada de lo que vivimos, no soy la misma ni yo soy el mismo Que no quede nada de lo que vivimos, no soy el mismo Se fue de las manos, se fue de las manos, se fue de las manos, que es causa perdida No hubo fuego quedan solo heridas Me parece extraño, que nuestros sueños se hayan terminado Hoy esta vida nos pone de las manos, hoy esta vida nos pone de frente, para olvidarnos de lo que pasamos Me parece extraño, pero es la hora de volver a un abismo Que no quede nada de lo que vivimos, no soy la misma ni yo soy el mismo No me parece extraño Y suena el bajo de satélites Me parece extraño, que nuestros sueños se hayan terminado Me parece extraño, que nuestros sueños se hayan terminado Hoy esta vida nos pone de frente, para olvidarnos de lo que pasamos Me parece extraño, vernos ahora al volver a un abismo Que no quede nada de lo que vivimos, no soy la misma ni yo soy el mismo Me parece extraño Que no quede nada de lo que vivimos, no soy la misma ni yo soy el mismo Me parece extraño, que nuestros sueños se hayan terminado